Pero vamos a conversar con este tema, los patrocinadores, los regaladores, quieren la llamada de mi ex, vamos a presentar este tema, del más nuevo, ya se está grabando, primero me interesa, las chicas enamoradas, eso es todo verdad, se llama, a ver, los que tienen novio o novia, en este momento es cuando le dan un besito y le dicen al oído, el amor de mi vida eres tú, eres tú la ley, no llego, y no quiero ser tu típica, 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 ¡Gracias! 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 ¡Cárdenas! StMaxi 1, 2, 3, 4, 5 Lo curioso Lo curioso y en serio Que hoy en día Los más inquietos son las mujeres De verdad Llegan al matrimonio Y llegan a una listona En cambio nosotros los hombres Llegamos al matrimonio Limpios, puros y casas En pocas palabras Virgencitos Y quien no me hagan Las chicas de los frutos Ok Así que Señor caballeros Hoy en día Los hombres son los más fieles Señor Y las mujeres Son infieles Pero que haríamos en medio Ni modos Un beso para todas las mujeres Vamos a enviarles este tema A los de la seguridad pública Que son bien mujeres Allá están Todos los de la seguridad pública Para sus amantes Para el estado técnico También el ingeniero Que se deja un amor En cada lugar Que se presenta Se llama La llamada De mi ex Y también va Para los de lo oculto Que son mis mujeres El estado técnico Que se deja Contra nosotros Contra nosotros Te he saludado Que se han oído Y la verdad es que lo haces Mucho mejor que tú Si quieres oír Si quieres oír los besos No puedes quedarte ahí No te vas a perder el tiempo Déjame hacer feliz En cada lugar Te he saludado No te vas a perder el tiempo Ni más No te vas a perder el tiempo No te vas a perder el tiempo No te vas a beber No te vas a perder O no te vas a perder Y te vas a perder ین 이고 y 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 que están pensando casarse que están pensando ok 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 en este tema En este tema De volada De volada Hay una chica que quiere un disco Dos, que se ven de volada aquí arriba Ustedes dicen Aquí está la escalera Atrás acá Ok, sin miedo A ver... Ok No mordemos Solo besamos A ver ¿Quién dice ya chicas? Que vengan a bailar O a ver Una pareja de enamorada Como es Luis? Que vengan aquí al frente Que simplemente no es Ok No hay nadie No tenga pena ¿Quién trajo a su novia? A ver, traje a su novia El 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 Música 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 Eso es todo. Muchísimas gracias, queridos, y les ponemos este tema en sus manos. Ok, se llama, y se sientan con este tema, no le decimos adiós.